Y alguien que sabe de esto es Polo Martínez, que está con nosotros. Muy bienvenido. Muy buenas tardes, Polo. Representante de figuras internacionales espectaculares. Una de ellas, obviamente, Luis Miguel, que hoy está en boca de todos. Polo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, está Luis Miguel, viste que están todos fanatizados, pero a la vez dicen, es él, hay cuatro, hay cinco, hay veinte, murió, revivió. Nunca, nunca. ¿Está pregunto? No, yo le decía, primero está el empresario Figoli. Si sabe que está estafando, va preso él, va en todo. Así que es una cosa que hay que tener respeto sobre eso, ¿no? Y segundo, de los treinta y pico, casi cuarenta que estuve yo con él, así que acompañándolo, todo eso, nunca hubo un doble. Pero fuera, nunca, nunca hubo un doble. Si alguien me decía a mí, a Ricky Martín, Luis Miguel tiene un ego tan grande, pero bueno, como artista, que jamás permitiría que alguien haga de él. No, como alguno de los imitadores argentinos, que lo habían cambiado, habían actuado por él. Sí, con Giordano. Pero es verdad que hay algunos, digamos, que están para distraer en el momento que sale del hotel. No, no. Para eso tiene una seguridad muy importante, tiene todo, nunca, nunca, no fue así. O sea, los cuarenta años que lo manejaste vos. La única vez, la única vez, no, yo más con amistad que otra cosa. Sí, sí. La única vez que yo tuvimos que hacer esa entrada fue cuando fuimos a tribunales, que era por una canción, que se había equivocado, que era argentino, que falleció, pobre. Y yo bajé de la camioneta en las puertas y dije, ahora vengo, y no estaba él ahí, estaba entrando por la vuelta. Fue la única vez que hicimos una... Para visitar. Sí, para hacer, porque era un desastre. ¿Vos lo conociste a él? ¿Cuándo empezaste tu relación con la que edad tenía Luis Miguel? Y 13 años, son 14 años. ¿Cómo era eso, no? Porque nosotros ahora nos enteramos mucho más por la serie de Luis Miguel, digamos, más allá del relato, la serie como que supuestamente está avalada por él. Y muestra a un chico de 13 años, bastante, digamos, bajo el ala de su padre, ¿no? Como con mucha exigencia. Sí, anoche yo terminé de cenar con Navarro, que es uno de los que hizo el libro y la serie. Ah, mirá. El primer libro, anoche estuvimos, somos muy amigos, y yo figuro en el libro. Sí, claro. Pero no, en la serie no quise, ¿no? Pero él era un chico... Lo que él agradece al padre es la responsabilidad, que tiene que ser perfecto. Y ahí salió lo del oído, lo de esto, lo de lo... No, no permitía que fallara un tono. Claro. Es increíble. Pero esto del oído es por el accidente que él cuenta en la serie con él, que tuvo, ¿no? No, no, no. Porque él es estricto, bueno, él tiene un tono que no llega a cualquiera. No, no llega a nadie. Yo digo, por eso yo dije en otro lugar, yo digo, si aparece ese muchacho que está imitándolo, me lo llevo. Que se llama millonario, claro. Nos llevó millonario. Estaba mirando algunas fotos de tuyas con él. Ah, sí, eso en Acapulco, en la casa, todo, con Alejandro Asensi. Buencito los dos. Ahí está Hugo López, ahí al costadito. Ahí está Hugo, que sí está en la serie. Para mí fue el mejor representante, ¿no? El mejor, ¿no? Él lo quería mucho. Sufrió, ¿no? Su muerte, él. Sí, la sufrió, la sufrió. A pesar que le decían que eso, que el otro sufrió mucho la muerte. Yo no lo pude acompañar. Era bastante paternalista, por lo que sabemos, ¿no? Sí, sí, sí. No, él fue antes a presentarse el Evo López y yo lo digo, no se lo fue. Ah, le hubiera dicho que no. Porque era menor y eso está perfecto, todo eso, cuando fuera más grande, ¿no? ¿Y qué de la serie? Vos decís, no quise participar, ¿por qué? No, no, porque hablaban cosas muy fuertes, ¿no? Que no era... Yo tengo otra actividad también, entonces, no... ¿Pero te sorprendió que él quiera hacer una serie de su vida? Porque es un tipo que de su intimidad es muy celoso. No, es tremendamente celoso. ¿Por eso? ¿Y cómo puede ser que haya abierto las puertas así a través de una serie por dinero? No sé, yo no sé. Bueno, sé que había problemas económicos, había todo. Pero la serie salió... Yo anoche estaba hablando con Navarro, le digo, mirá, la primera parte fue Barro, la segunda... Sí, es verdad. Había cositas que no me gustaron, que no era incluso... Pero que tienen que ver con sus adicciones, esa por la relación con su hija. Y no, no, pero no era en realidad... No, con su hija sí, él ha estado todo eso. Y la pelea con Asensi viene porque se puso de novio con la hija. La hija, claro. Es una cosa normal. A él no le molestó que tuviera de novio con la hija, le molestó que le mintieron. Claro, que se lo ocultaron. Se lo ocultaron. Entonces ahí sí se puso... Se puso tremenda la cosa y rompió la relación. Sí, no, no, sí, sí, sí. La serie tuvo un éxito realmente... La primera parte fue descomunal. Descomunal, fue una cosa realmente increíble. Lo volvió a él. Él es así, no, 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 no. Por ejemplo, en México, cuando hice... Salíamos en auto blindado, íbamos en camioneta blindada, así en México, pero no venían dos... Otra camioneta con dos o tres guardaespaldas y nada más, pero nunca venía... Y él en una confitería o algo, ahí se hablaba con la gente, se soltaba. ¿Y ha tenido alguna vez algún tema así de ir con seguridad? ¿Pero ha sufrido algún tipo de atentado o algo o no ha llegado nunca a nada a él? A él no, a él no. No ha tenido. No, no, para nada. No, no. Bueno, una sola pelea fue nada más. Se ha peleado. En Aspen, en Aspen. Sí. Que estábamos ahí, vino un tipo y dice, cantaba un bolero, le dijo algo así. Y sí, de la nada. Sí, de la nada. Como a una actora y dice, contarte un chiste. Claro. Entonces le dice, bueno, pagame 150 mil dólares y yo lo hago. ¿Pero quién sos vos? Le faltó... Bueno, y ahí se armó. Yo me agarré con el dueño, que vino ahí a defender al tipo, porque me parece que era el cliente. Y lo increíble de esto, que yo, el que lo empujó al dueño y lo saqué ahí peleándolo, porque vino a pelear, pues el tipo gritaba, me está pegando Luis Miguel. Claro, porque él le hacía más fama que fuera Luis Miguel en un ignoto como... Claro, claro, claro. Entonces, pero gritaba eso. Le digo, yo no soy Luis Miguel. Es lo mismo. No, no, él decía Luis Miguel, Luis Miguel. ¿Y eso se fue? ¿Se publicó en su momento? ¿Salió o lo pudieron mantener oculto? Sí, no, se mantuvo. ¿Ah, se mantuvo oculto? Sí, ese problema, sí. Ah, no salió. No, no, sí salió, salió, salió. Pero como una cosa... Igual hoy día sería todo, claro, con las redes sociales y todo. Se viraliza. En ese momento. En esa época no era tanto, pero igual era descomunal estar con él. Era increíble. Pero el día de hoy, vos viste lo que son los recitales que está haciendo, lo que está llenando, público nuevo que se le suma. Bueno, Figoli ha hecho un gran trabajo porque lo contrató para todo el mundo, ¿no? Es muy difícil que un empresario argentino... Ese tiene... Figoli se tiene que estar orgulloso. Para todo el mundo, para todo el mundo. Él solo le armó todas las giras y todo. Tremendo. Así que está bien. Bueno, Figoli ha crecido mucho, dueño de Radio Rival y todas esas cosas. ¿Y lo viste distinto en el escenario? Viste que está como flaquito, que por eso también empezó la sesión. No es que... Bueno, él quería... Mira, él siempre le gustó a Eric Freyler. Sí. En una época se puso gordito, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, como a Eric Freyler. Fíjense que fue todo, si ustedes lo ven, toda la vida de Eric Freyler un poco. Ah, mirá. Sí. Y después, este... Bueno, al Gashoy, ahora yo lo veo genial como está. Y él nunca fue de hablar o de saludar o algo por el estilo, pero se acerca, les agarra la mano, cosa que era muy difícil. Muy difícil. A las fans, está muy dado. ¿Y por qué era así tan arisco él en su...? No, era un... No se le puede mirar. Hay muchos que han contado de verdad que no se le podía mirar a los ojos. ¿Vos decís que es todo mentira eso? No, el problema era cuando salíamos, que ya íbamos para el escenario, que alguno lo paraba. Una foto y él decía, no, pará, 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 esperen, voy para... Ya está. Ya está. Él se concentraba y la verdad, él se concentra antes y va, es un artista profesional. ¿Y por qué creés, Polo, que es un artista que se le inventa tanto esto de que tiene dobles? Porque no lo hemos visto con otros artistas que pase esto. Bueno, el problema es que cualquiera que empiece a decir algo busca fama en el sentido de decir porque no hay. Y si fuera otro le hubiese hecho una querella porque decir que subió a un escenario a un doble es muy grave. Es gravísimo. Es gravísimo. Entonces, y él no, él a lo mejor se divierte. Claro. ¿No se enoja con la pre... O puede ser que ese periodista, su novia cuando fue jovencita, que no estaba de novio con él, pero estuvo antes con Luis Miguel... Maloma. ¿La novia de ahora no? No, 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 yo estoy hablando de Argentina. Ah. Esto no lo sabe nadie. A ver, contame, ¿quién? No, yo no voy a decir quién es, pero sé que... ¿Una novia argentina que él tuvo? No, él era... Tenía 14, 15 años y se enamoró mucho de esa persona, pero muchísimo, ¿no? Y claro... ¿Es una argentina? Es una argentina, sí. Y después, bueno, se casó con un periodista, entonces puede ser que él ve que los doble... Ay, padre. Ahora entiendo. ¿Será esa chica, Dios mío? No, no, ahora ya está, es una chica sándida. Es una chica, no es la mujer de Luis Ventura, ¿no? No, no sé, no sé, no sé. Porque Estelita no sabés, es hermosa ahora, pero no sabés lo que era de joven. Una bomba. Era una bomba. Era hermosa y él la conoció de joven. Sí, claro. ¿Es donde? ¿En un programa acá en Argentina? No, 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 no. Estábamos todos en Mar del Plata. Sí. Que yo había contratado en el hotel nuestro que era el gremio de comercio a Alberto Cortés y él estaba en el frente. La primera vez que paró en Mar del Plata fue en el del gobierno, ¿cómo se llama? El... Provincial. El Provincial. Y de ahí fuimos... Ahí fuimos la primera actuación que tuvo fuimos a Necochea y mirá que increíble. Un actor argentino fue el que lo contrata. No me acuerdo mucho el nombre ahora. Si era Necochea, debería haber ido al Teatro Casino. No, no, no. A un club fuimos. A un club. Y lo contrató un actor pero no se acuerda que... Sí, no. ¿Y entonces qué pasó? ¿Alberto Martín no? Alberto Martín. Ah, mirá. No están todos. Sí, Alberto Martín. Después nos encontramos con el tiempo y les digo... Sí, la verdad fue... Era chiquito. ¿Y ahí la conoció Estelita? No, 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 no. Ahí no. En Estelita fue cuando iban a Mar del Plata. Sí. Estelita no fue ese día. Y Estelita la conoció y él flasheó porque Estelita era más grande que cuánto le podrá llevar unos diez añitos casi. Sí, sí, pero no pasaba nada. Era el enamoramiento. Un chico... De catorce, quince años. ¿Catorce, quince años? Entonces... Mirá vos. ¿Se ha enamorado Luis Miguel alguna vez en la vida? ¿Vos creés de alguna...? Yo estuve con Maraya, sí, eso fue... Sí, caray. ...el Cifuente. Ahí. Ahí. Y después más las novias que quitó él, ¿no? Que esa mujer. Sí, ¿no? Que le robó. Ay, Dios. Sí, sí. Ha robado mucho, ¿no? No le importa nada. No hay amigos en este ambiente. No, no es que no es así. No, él conoció primero a la... Bueno, Paloma dicen que eran muy amigos la actual mujer. Sí, yo estuve con ellos, sí. ¿Y? ¿Eran muy amigos o no? Sí, estábamos allá y iba al campo de él. Sí, el marido. Sí, claro, sí. No, el marido divino, divino los dos, los dos. Es el padrino, son los padrinos del hijo, ¿no? Ah, mirá. Sí, sí. Ahora creo que quedó la madrina sola. Claro, porque el marido no debe crecer nada. No, no, no. Es una persona que tiene mucha atención sobre los hijos. Es un gran personaje. ¿Y su mamá? Que es una gran incógnita. Bueno, acá también se han dicho muchas cosas que estaba viva y demás. Mirá, cuando fallece el papá, cuando fallece el papá, él fue a ver a la... dice que lo golpearon, no lo golpearon, distinto. Cuando él viene, vuelve a la Argentina y ya yo me encontré con él, lo fui a esperar y dijo, ¿qué pasó? ¿Te dijeron algo? Yo pregunté. Dice que a mi mamá Dios la tenga la gloria y de ahí no se ponió. Pero es una... A mí cuando me dicen que no se preocupó... O sea, que se lo dijo el padre antes de morir. Aparentemente sí, para mí. Me parece que se está llamando Luis Miguel. Sí. No, es una larga. No, pará, Polo, porque esto me interesa. tengo que tomar los remedios. Esto me interesa para hacerlo... Él está con la madre en un momento, él se va a una gira, se despide de esa mamá y no la vuelve a ver nunca más en su vida. Nunca más. ¿Cómo puede pasar? No, no, la mamá fue a buscar a... ¿Ves esa foto que está ahí, que está el chiquitito? Está la papá, ¿no? Sí, ahí está. Viajó a buscar al nene. Sí. ¿A dónde? ¿En qué país fue eso? ¿Acá, no? ¿En Chile? No, 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 fue en España. En España. Ella va a España a buscarlo porque el padre se lo había llevado medio secuestrado. Y de ahí nunca más nadie estuvo. Pero cuando dicen que él no se ha preocupado o no... Estuvo con la Mozart, el Mozart... Sí, 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 el Mozart. Estuvo con todo lo imposible. La buscó por todo. Nadie lo ve cuando él está solo en su hotel, la depresión o las cosas, ¿no? Que la mamá era todo para ellos, ¿no? Porque era una cosa... Por eso digo, el gran sufrimiento de su vida. Todos los chicos sufrieron. Por supuesto. Fue un desastre. Pero ¿cómo puede desaparecer una persona así? ¿Cuál es la hipótesis que vos creés? Porque se dicen tantas cosas hasta que está enterrada abajo en una pileta, en un lugar, que fue el mismo Luis Rey el que la mandó a matar, que estaba metida con temas, no sé, con gente pesada, que él... ¿Mamá? Sí. No. Que él la había vendido. No, no. Pero para vos, Luis Rey, ¿tiene que ver con esa desaparición? Para mí sí. Ahora que Dios lo diga, ni qué sé, yo no puedo afirmarlo ni nada, pero desaparece después de verlo a él, ¿no? Es tremendo. La verdad que eso es una historia... Imaginate para él el hijo. Lo que ha buscado, todo eso por eso. Acá esta mujer que está ahí en el... Sí, en el Borda. En el Borda. Las primas dicen... Muy llamo. Sí, yo creo que van a terminar con la señora esa, porque, viste, ella dice... Sí, sí. Ahora, hay una de las primas que es más o menos coherente en todo eso, dice que habló con esta mujer y la mujer le hablaba cosas así de conocimiento de las cosas. Tremendo. Y por eso te digo, pero... ¿No se había hecho un ADN en un momento a esa mujer? ¿No le habían hecho como un ADN? No, no la han hecho, no, no. No han podido, no han podido, no, no. ¿Vos creés que puede ser la madre de Luis Rey? Para mí no, no, en absoluto, no, no, no. Porque, bueno, hay cierto parecido, es real, si uno ve las fotos pensando en el paso del tiempo y... Pensando en el paso del tiempo, pero Luis Miguel no va a permitir que estuviera en la calle. No, jamás. No le va a permitir que pasara... Pero ni loco. No. Me hablaría a mí en ese momento, andá, llevá, llevá la... Porque yo lo que sufrí también fue cuando empezaron con esas cosas, yo tenía una chica paraguaya que era una mujer más o menos grande, rubiecita también, y salió a tirar la basura y cuando vuelve me dice, mire que están sacando fotos. Entonces, a mí se me ocurrió salir a ver qué era, entonces arranqué con el auto y como yo vio en el parque Saavedra, di unas vueltas y me lo puse atrás. Claro. Y los quise parar y no, se fueron. Y entonces saqué la foto del auto y se la denuncia a la policía. Claro. Y los tipos eran de Miami, la revista más importante de Miami fue, pero que le hicieron una estafa. Una argentina le hizo una estafa, decía, no hable con Polo porque es tremendo. Claro, y era así, le hizo una estafa, hicieron un desastre, por eso digo, en todas partes del mundo querían encontrar a la mamá. ¿Quién hubo mejor que él para buscarla? Totalmente. Y era un poco el representante entre los hermanos de esa búsqueda también. Todos, 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 pero él sí, él dio la vida buscando eso y no la... Qué vida sufría. Hasta el Mozart se sentó y le dijo, no busques más. No busques más. Está fallecida. Pero tampoco tuvo nunca un cuerpo, una tumba, nada. La verdad, desolador. Sí, pero la única manera que podían hacer eso, era hacerla desaparecer, pobrecito. Totalmente. Así que no hubo nada. Bueno, y después un chigoló con las mujeres, me imagino que has vivido historias. ¿Alguna mujer que nos puedas decir ahora que no haya salido, que no se haya contado? Con la mamá de Cristian Castro, ¿tuvo algo con la chaparrita? Porque se dice, ¿viste? Sí. Un poquito ahí. Un poco un pic, una cosita de nada. Porque viste que está esa entrevista que la mira a la chaparrita se comen con la mirada. Ah, sí, sí. Y la chaparrita brava también, tampoco se va a quedar atrás. Bravísima, claro. Así que ahí hubo una... Divina, divina, divina. Divina. Ahí hubo una cosita, ¿no? Yo no lo afirmo, pero bueno. No, mi mamá. Pero viste que Cristian y Luis Miguel tienen como una pica, bueno, más allá de lo musical. No, no, pero Luis Miguel, la pica quedó con una chica, una de Colombia, una colombiana, que salía a Cristian Castro. Que después salió Luis Miguel. Luis Miguel. Y después, Camil, de México, capo de México, dice, estoy feliz porque mi hijo estaba saliendo con esa... Otro desastre madre. Otro... Y no puede parar con las mujeres. Le gustan rubias, dice. No, las mujeres no pueden parar con él, que es distinto. Vos decís que es irresistible. No, no es que sea, lo buscan por todos lados. No, no, no. No puede decir que no. ¿Cómo va a ser tan...? Escúchame, y a mí también, por ejemplo, cuando viene Luis Miguel, en esa época, todo eso, me sonaba el teléfono, yo me sentía al andelón. Y cuando se iban, quedaba peor que... Nada, solito. O chamamé, ahí sentadito. Y esas fiestas que hacían los hoteles, que manda a llamar chicas. Ahora Nazarena Vélez contó que estuvo en una. Estaba yo ese día. ¿Cómo fue lo de Nazarena? Porque ese día Nazarena Vélez vino con un grupo de chicas así y todo eso, y yo le digo, ¿vos sos Nazarena? Y dijo que no. Ah, se quiso ir a negar. Pero después estuvo un rato, porque había otras chicas que yo dije que se retiren, porque no era bueno eso. Sí. Y se comportó súper bien, muy educada y todo, y Luis Miguel, le gustó a Luis Miguel, en serio. Sí, le gustó, y era monísima. Sí, monísima era entonces. Pero me negaba el nombre, le digo, esperá que yo soy de acá. No te conozco, ya sé quién sos. Escúchame, ¿y pasó algo con Nazarena a Luis Miguel esa noche? No, no, se quedó, se fue, se fue. No, no, en ese momento estaba casada. Con Hernán Cárez. Ahora dice, por ahí se arrepintió, pero te quiero decir en ese momento. No, pero ella lo contó así y no le creían, ella contó así, contó que... No, creanle, creanle. Sí, le voy a creer, yo le creí. Porque Luis Miguel quiso llamarla de nuevo y todo eso y no sé. Y ella se negó. No, no, pero es la verdad, es la verdad. Si no lo digo así. Obvio, era un parejón igual Nazarena con Luis Miguel, en esa época. Sí, en esa época sabes lo que era. No, pero ella vino nada más que para saludar y todo eso, ¿no? Y fanática. Claro. Se me viene en la mente ahora también Verónica Barano, ese tremendo videoclip que hicieron. Eso fue en Bariloche. Eso fue en Bariloche. Exacto. Pero el problema era porque no, no, no pasó nada, no pasó nada, pero porque estaba el novio y entonces la chica estaba muy tímida y le dieron una copita, ¿viste? Para relajar en la nieve, por el calor. Sí, el calor. Por el calor. Él es un seductor nato, es increíble. Se nota en el escenario también. Sí, es increíble, increíble. Mirá, hubo una vez que uno de los tipos que estaba ahí le agarró el hombro a una chica y la chica empezó a gritar como loco con dos pelones. Entonces le explico a Luis Miguel, le digo, mirá, fíjate, bueno, y Luis Miguel vino y en el caminando le hizo lo mismo, le agarró el hombro, hola, hola linda, ¿cómo te va? Y ella dice, ay, qué seductor. Y ahí salía lo que decía Portal, muchas veces es cuando no le gustas a la mujer es acoso. Claro, pero la mujer tiene que ser dueña de aceptar o no. Obviamente, de tener su decisión. Eso estoy totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Sí, pasa que Luis Miguel es irresistible. Sí, pero no hemos divertido mucho con él en Nueva York. Y ahora que está acá, ¿lo viste? ¿Le hablaste? No, no, lo voy a ir a ver ahora, lo voy a ir a ver porque me pidió que escriba el libro, todo eso. ¿Por qué no es que era hacer un libro mío también de una parte de toda esa que fue muy grande, no? Porque yo conocí, gracias a él, a Alejandro Sanz en España. Alejandro Sanz que te quería preguntar. Y ahora estoy muy pegado por él, estoy continuamente, hablamos todos los días. ¿Y cómo está Ale que puso sus posteos de depresión y esas cosas? ¿lo viste al rubito? Me puso, ¿viste? celoso, eso del celo. Sí, son muy amigos, no, con eso ya de la familia, todo. Y al rubito lo vas a ir a ver. Sí, lo voy a ir a ver, lo voy a ir a ver en la última función y todo porque aparezca la faz. Porque yo lo que le digo, siempre le dije a Luis Miguel, las fans son increíbles. Increíbles. Por ejemplo, tengo todo excepto a ti, hacían donaciones, hacían cosas, lo iban a ver todo, vendían cosas para poder verlo. Entonces muchas veces... Los periodistas nos mandaron un montón de cosas de tengo todo excepto a ti. Sí, a mí me lo mandaron siempre. Entonces, creo que hay que reconocer esas cosas. Alejandro, que también, ahora en esta gira yo estuve todos los días con él y fue increíble en Córdoba, en Rosario, en todos lados, pero él atiende a las fans. Claro. La vuelta, yo ya no lo noté bien, Alejandro. Viste, bueno, que sorprendió su posteo contando un poco de su depresión o lo que había pasado. No, yo lo sabía, habíamos dicho, no diga nada, bueno, le digo, quedé tranquilo, pero yo lo veía medio caída. Él necesitó decirlo. Y no, yo creo que sí, que le hizo bien decirlo. Claro. Y si cuando uno habla de eso está asumiendo un problema también y está bueno. Obvio, y aparte es parte de la solución. Hubo una cosa que se complementó, ¿no? Que empezaron todos, Tini y todos, que la cantante, todos, 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 las agarró un bajón. De Barroso, sí. Yo creo que fue toda esta pandemia, fue todas esas cosas, ¿no? Totalmente, y más a los artistas que dejaron el escenario porque no pudieron trabajar. Yo la verdad. Pero bueno, viste que uno tiene, digamos, el prejuicio de decir son famosos, exitosos, les va bien, la gente los ama, ¿qué les puede pasar? Y sin embargo, le pasan estas cosas también. Y hay que conocerlo, Luis Miguel, cuando vino de ver al padre, ¿no? El papá tenía el reloj, el piayer macizo de oro, ¿no? Y me lo regaló a mí. Al día de hoy lo tengo, en caja de seguridad y todo, porque no se puede usar. Y Alejandro Sanz también me ha regalado el reloj. Son tipos así, que uno los ve así, inalcanzables, y no son inalcanzables. Qué lindo. Hasta muchas veces, yo digo que Luis es un pico. Me muero si me conseguís un saludito de Ales Sanz después o de Luis. Me muero si me conseguís un saludito de Ales Sanz o Luis, aunque sea un WhatsApp. Qué cholula, mi compañera. Un besito para Paula Varela, me muero. De Alejandro, sí. De Alejandro, y si podés después de Luis, me te agradezco. Empecemos por Alejandro. Luis me es más difícil. Empecemos por Alejandro, me muero, me muero. Sí. Te paso de Robert. Alejandro es un... Es divino. Sí, sí, sí. Me dijo, antes de empezar el programa, me dice, voy a conseguirme un saludito de Ales. No consigo. Se me ocurrió recién. Polo, pero muchas gracias por venir a charlar con vosotros. No, al contrario, gracias a vosotros. Así que si querés verlo a Polo, si querés verlo a Luis, y a Polo, la última función en el Movistar Arena del señor Bastardo. Que yo no cuento tantas cosas como canté la última esa. Ya sé, pero me gustaría saber todo a mí, imaginate. Sí, sí, pero hay cosas que son sagradas. Obvio, está bien, obvio. Esto, los dos que... Yo salí en el libro hablando algunas cosas, pero si yo tengo que hablar del libro, ya tenés que decir cosas que son muy privadas. Muy privadas. Entonces no se puede. Yo no soy el famoso. El famoso es Luis. El famoso es Alejandro. Que encima eligen no hablar mucho de ese tipo de cosas. Que encima son famosos que no son. A mí lo que me duele es que digan que tiene doble, que tiene todo, viste, que yo acepto que lo digan porque son las reglas del juego. Pero nunca haría una cosa, Luis, pero ni loco de hacer una cosa. Y menos por la lesión que le dio el padre. Mirá, hay una historia y te lo corto y listo. Había un banderionista que cuando canta el tango uno, entonces estábamos en Vélez y estábamos en el ensayo. Y el banderionista empieza el juego y Luis le dice, está fallando una nota. No, no, no. Dice, no puede ser. Sí, yo lo veo. Está fallando una nota. Dice, a ver un segundo, ya va al camarín, vuelve y le dice, Luis, ya usted tiene un oído. Estaba fallando una nota. Estaba fallando una nota. No, es un genio. Entonces, es un genio, en eso es un genio. Es un genio y súper exigente. Y Luis Miguel es un poeta también porque escribe todo. Vos estás hablando con él, le decís algo que te pasó con una chica o algo y él ya está interpretando cómo va a salir. Ya está armando un tema. A la primera persona, eso también. Sí, sí. Qué lindo. Bueno, increíble. Gracias, Polo, por venir. Un aplauso. Qué lindo tener amigos así, artistas, Polo, qué lindo. Gracias, permiso, lo vamos a dejar. Lo dejamos en buenas manos. Después te paso mi teléfono, Polo, para que me pases el mensaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bye, Vicky, Vicky.